En inglés, a los medios. Como podáis sufrir. Sí, por eso lo juego poquito, porque es muy difícil de jugarlo. Por lo menos para mi habilidad. Es un carroñero, este ataque es un carroñero, es para esperar. Lo que pasa es que es rápido. Todos los carros ingleses tienen el mismo diseño, la verdad. Todos son parecidos a los que se han hecho. Vale, pues venga, tírate, anda, tírate. Si es que, de verdad. Si es que llevar es un tanque, joder. Bueno, rápido, rápido. Pilla los 50 como mucho, quiero decir. Pero bueno. El último cañón es algo decentísimo. Dispara rápido y, oye, no tiene mal de todo. Oye, aquí en el medio no se ha quedado nadie, ¿eh? Pues tampoco te quedes tú. Me ha quedado un poquito bien cubierto. En posición de pitar rápido. Pues mira, que nadie ha venido por el centro. No, ni atravieso a este tío. Casi, casi que voy a meterme yo por el centro, a ver si lo logro en culiar, ¿eh? Venga, pegarle vosotros que ahí me da la risa. Con este cañón. Que no le hago nada, tío. De verdad. Qué asco. Pues no, no era mala idea, pero bueno, he hecho para atrás, que se va a caer. Nada, que no lo penetro, tío. Que con este cañón, hay que ponerle cañón bueno, porque este es un cañón de mierda, tío. Ten cuidado, no voy a esto solo. Deja a mí, scout. A ver si me poteo. Es que no quiero. Después van los demás delante y se lo llevan todo. Se empulló, soy muy lento. Date cuenta que quedan un huevo de ellos, tío. Quedan 12. Bueno, pero todos avanzaron por el otro lado. Aquí probablemente hasta la artillería hay algún anticarrón, como mucho. La artillería va a estar en el otro lado. Mira, ahí hay un anticarrón. Medio. Uno más como este y acabaremos con ellos. Claro, pero bueno, le metí una buena. Creo que estaba FK. La artillería me ha tirado. No le di. Hemos perforado salvadura. Venga, otro. Ojo por detrás que nos vino un ligero. Otro, otro, otro. Vehículo enemigo destruido. Ahí está la artillería. Pero ¿por qué te escondes, cobarde? Les hemos dado duro. ¿Te dolió? Tengo otro, tengo otro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, que me tiró el agua. Lo dejo en 3 de vida, venga. Vale, perfecto. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. ¿Qué pasa? ¿Hemos perdido? ¿Nos han capturado o hemos capturado? No, creo que lo hemos capturado. Vale, vale. Lo capturamos. Bien. Creo que le voy a la piedra, tío. Sí, está muy escondido. A ver si en la siguiente le dan punto bien. Anda, le di, le di. Pues yo le doy, tío. A la saca. A la saca. Eso sí que tiene este cañón. Para naifear. No, 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 no.